hola buenas noches soy guillermo en mi canal se llama live trading with guillermo aquí en youtube gracias a todos ustedes por estar esta esta noche conmigo son como las 7 16 al tiempo pacífico en eeuu entonces son como las 10 en el tiempo de nueva york pero yo vivo en oregon bueno quiero empezar esta que se dice preguntas y respuestas en español para todos mis visitantes que vienen a mi canal y quieren aprender sobre invertir en futures que es futuros contratos de futuro y cómo usar automation o software para para usar sus inversiones entonces para empezar a quiero decirles que mi español nos está más o menos yo nací en méxico pero fue educado en eeuu entonces todo lo español que yo aprendí lo aprendí en mi casa entonces no fui educado en méxico entonces no tengo toda la terminología en español de entonces cuando estoy hablando posiblemente o bueno más dicho seguramente voy a usar palabras a veces en inglés que no sé cómo se dicen en español pero ojalá me entiendan de lo que estoy tratando de enseñarles esta noche a pienso que lo que quiero cubrir esta noche esto va a ser el primer vídeo y voy a hacer otros más para seguir enseñándoles a ustedes pero el primer tema va a ver como dos temas hoy bueno más dicho como tres el primero va a ser a apex trader funding que se ve aquí en la pantalla cómo funcionan las cuentas cuáles son los los límites y las metas y todo eso y luego de allí me voy a cambiar a ninja trader 8 les voy a enseñar cómo cómo se usa el software y también este red nick porque también me he recibido preguntas sobre el red nick y cómo cerrar órdenes que no se pueden cerrar en el interés te voy a hablar también de red nick y y también voy a hablar de sobre cómo 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 activar el software y qué y qué es lo que yo veo en el mercado antes de de activar mi mi software ok entonces voy a cubrir diferentes temas pero ojalá les les ayude a su entrega su trading de dan sus inversiones entonces lo primero que quiero empezar es a apex trader funding yo soy que le dicen afiliate que significa eso que cuando alguien compra por usando mi código de descuento entonces a mí me pagan un pequeño porcentaje de cada de cada persona que que compra por 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 usando mi código de descuento entonces si ustedes quieren a abrir una cuenta con apex trader funding a en el en la descripción de mi vídeo en youtube ahí va a ver el descuento ahorita es 50 por ciento de descuento en todos los precios que ven aquí en la pantalla con mi código va a ser 50 por ciento de descuento ok y a veces a veces tienen especiales que que tenga más pero por punto de 50 por ciento entonces como vía aquí en el website apex trader funding aquí son las las cuentas verdad yo recomiendo la 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 mínimo es la de 50 mil dólares que le toca a 10 a 10 contratos o bien que viene siendo un mini de la mini contracts como 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 el mq or y es que se dice en el nasdaq a micros a les da hasta 20 entonces como el micro como el mq es el micro que puede puede usar con su con su con su software a la meta es tres mil dólares entonces tiene hasta 30 días desde cuando compra a la cuenta tiene 30 días para llegar a esa meta de tres mil dólares pero también tiene un límite de pérdida entonces si pierden más de dos mil quinientos se cierra la cuenta su única su única opción es pagar que le llaman reset fee que se ve aquí que viene siendo 80 dólares y creo que con impuestos también tax verdad entonces si llega al límite a de pérdida puede pagar a 80 dólares plus tax y le empiezan a atravesar la cuenta como si no hubiera pasado nada y si ya está ya al fin de los 30 días y todavía no ha pasado puede seguir al próximo mes y sigue así la cuenta verdad o también puede abrir otra cuenta de 50 mil 50 por ciento de descuento y puede empezar otra vez puede tener más de una puede tener hasta creo que hasta 20 cuentas es el límite pero yo no sé quién va a comprar 20 cuentas así pero si puede es posible si si gustan si ustedes van a usar bueno yo recomiendo esta de 50 mil como si está usando el arrobre pro pro ok porque se usa tres contratos o puede usar micros entonces yo recomiendo que use esa cuenta usarla para tratar de ganar como 500 mil dólares al día eso es a lo máximo yo recomiendo más como 500 al día para estar va a ser más conservativo en esa cuenta pero si ganaba 500 al día en seis días llega a la meta entonces es es fácil pero yo sé que al principio es un poco difícil hasta cuando ya se familiarice con su con su software si usted tiene como el ripper x como black edition ese le deja usar más contratos pero tiene más riesgo porque como usa más contratos si 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 el mercado va a otra dirección que no que no pensábamos a la la pérdida la pérdida el límite de pérdida es más grande en frenes por ejemplo en esto de 150 mil la pérdida puede puede perder como hasta cuatro mil cuatro mil dólares y todavía la cuenta sigue si se pasa de cinco mil entonces ya la cuenta ya se cierra tiene que pagar el reset sí o abrir otra cuenta esto es una que sus únicas opciones entonces si usa como el el chat va pro o el chat va pro legend esos a esos software usa más contratos y esa yo recomiendo que usa una cuenta ya grande como una de 300 a 300 mil dólares claro la meta es más alta de 20 mil dólares en 30 días y el límite de pérdidas 7500 entonces la cuenta que es más grande tiene más límite de pérdida pero también tiene que ganar más 20 una meta más 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 alta entonces como digo si ustedes gustan usar a mi código está en la descripción 50 por ciento de descuento y pueden pueden abrir su cuenta con apex trader funding ok yo los recomiendo ellos pagan a rete bien pagan ellos por depósito directo ya cuando cuando usted ya pasa la la que llaman el challenge a que no que viene siendo esta y cuando ya la pasa le dan su su cuenta de verdad y este puede ganar dinero a 90 por ciento de lo que es de sus ganancias son para usted y el 10 por ciento es para la compañía entonces es 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 bueno es es una buena manera de invertir en los futuros en contratos de futuro sin usar nuestro propio dinero de nuestro propio capital entonces esto es esto es como lo hago yo con cuando ustedes ven mis vídeos y dice y ven ayer a a la esquina a la derecha dice apex es porque estoy usando una cuenta de apex para 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 mi canal de youtube y me personalmente la uso para para mis ganancias ok entonces como digo el código está en mi descripción 50 por ciento de descuento ok entonces el siguiente tema que quiero cubrir hoy es ninja trader kit entonces voy a cambiar mi pantalla a ninja trader y y voy a empezar aquí bueno dejemos esto de aquí para al lado un poquito ok ahorita aquí como ustedes ven tengo el arco ripper pro reloaded ustedes pueden tener diferentes versiones de la hay arco ripper pro ah ah a a la compañía del td tienen muchos ah software entonces pero el concepto que les quiero enseñar es 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 lo mismo ok algo que les quiero enseñar a ustedes entonces el el primero que les quiero enseñar es su estrategia ok cuando va a su que se llama sus strategies ok aquí es donde pone su su licencia su su llave de licencia que le manda a true trade cuando usted es cliente aquí son sus settings verdad y todo como como yo les enseño no quiero hablar de los settings porque ustedes ya recibieron entrenamiento de true trade pero normalmente ellos recomiendan que si usted usa como 25 bar size del tamaño de la de la velita que sean igual como 20 y 20 y el stop ticks donde para 50 ticks que se dicen en inglés pero yo a veces uso 14 aquí a veces uso 14 porque significa que en 14 ticks en 14 llega más pronto y llegamos a la ganancia más pronto en vez de esperar 20 pero no vamos a ganar tanto como si hubiéramos ganado 20 pero es preferencia que ustedes practiquen a bastante mente por favor usen sim en su cuenta de sim 101 usen por por lo mínimo unas dos semanas ok si su meta es ganar 500 dólares al día practique en simulation verdad que se dice sim en simulación por dos semanas hasta que ya consistemente gane sus 500 dólares al día ok un día va a ser a 200 un día va a ser 700 un día va a perder 400 400 y así se pero al final de la semana va a ser como un que no sé cómo dice en español que dice average será que la cuando cuando la pone todas las ganancias juntas y las pérdidas al final va a sacar como 500 al día diciendo verdad una pregunta que me llegó me dijeron mi software está mintiendo más de una orden cada vez que uso mi software ok porque está pasando una cosa que quiero que ustedes se fijen es que cuando cuando vio mi strategy verdad déjenles enseño otra vez uso el botón de la derecha en mi en mi mouse me voy a strategies y no sé si ustedes han fijado aquí tengo tres la software el auto ripper la tengo aquí tres veces entonces imagina que si cada versión del auto ripper está activada va a haber tres veces cuando el software va a entrar tres órdenes cada vez que 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 prenda su software entonces fíjese por favor que cuando está aquí fíjese que no más haiga un una instancia de su software no más una porque si tiene más va a haber problemas y va a tener muchas órdenes que que se va a hacer va a haber mucha como es en confusion va a estar bien confuso la situación entonces mejor a puse uno y ya estamos listos pone su licencia sus settings y todo puede guardar su template aquí save entonces ya está cuando ya está cuando dice save la favor la de la ninja trader y la próxima vez nomás dice load y puede buscar su cualquier nombre que le dio usted la pone lo hago y ya ya la próxima vez no tiene que acordarse de su licencia ni ni sus configuración nada de eso porque ya está ya está ya está ya la verdad entonces aquí la pobre lo puede poner 6 y luego lo ponen aquí pero entonces la próxima vez cuando cuando sí sí su computadora se apaga lo que pase a que caso se ve que otra vez me dice que pasó a donde está mi información donde más viene aquí a su template load y busca su configuración art load y entonces va a obtener todos sus settings como como usted los los guardó entonces su licencia va a estar ahí sus settings su configuración va a estar guardada y ya así súper fácil cada vez de poner su cuenta voy a poner cancel aquí ahorita está activada en en sen entonces el mercado ahorita está moviéndose pero como se ve aquí no hay mucha acción ahorita verdad porque es noche el el london open no habría como creo que a media noche de donde vivo yo aquí entonces todavía falta mucho tiempo pero el london que le llaman london open el mercado de londres así es así es activo y empieza como una hora antes de como a las 11 a tiempo pacífico que viene siendo como a las 2 de la mañana tiempo de nueva york entonces para cambiar su su vela aquí donde dice dana series aquí es donde la puede cambiar a donde estoy usted si quiere poner un 12 12 12 13 le pone apply ok entonces aquí su se va a tardar un poquito y ya su su telita ya cambia entonces aquí ya las puede ajustar aquí hacerlas más grande como usted como usted guste verla entonces no sé si se fijó pero como hice la vela más chiquita y el mercado no se estaba moviendo mucho pero hice la vela más chica y miren se mira como que hay más acción entonces es es lo que pasa con el de candle size entonces en su entretenimiento de de true trade que le mandan ahí les dan opciones que puede ser la la vela más grande cuando el mercado está súper crazy y así bien bien loco bien con mucha volatilidad puede usar la la vela más grande pero cuando no hay mucha acción haga la más chica vea sus sus documentos que le mandó a true trade para que les den ideas como como le debe ser ok entonces eso es todo lo que le quiero enseñar ahorita de de ninja trader pero hay hay una cosa que también bueno una pregunta que me mandó una persona y me dice mire hay una orden en ninja trader y no sé cómo cerrarla dice usé lo que dice flat en la en la software y no cierra la la orden que es lo que puedo hacer una opción que puede hacer es ponerle aquí donde dice close si le cierra aquí también va a cerrar de software pero está bien porque la puede activar otra vez y seguir otra vez entonces le pone close y cierra la 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 opción ok entonces también aquí haga right a la derecha de su de su mouse le pone aquí y aquí puede poner que diga flatten everything y aquí también cierra todas las órdenes órdenes que están abiertas se cierran entonces close que significa cierra o cierra en cerrar más bien dicho en en español o usar su 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 botón en la derecha de su de su mouse entonces le pone flatten everything o cancel all orders puede tratar lo que usted guste también aquí tengo una cuenta de 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 que la tengo aquí con más como ejemplo para que para que ustedes para enseñarles aquí también como como se usa la 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 como cerrar una orden que no se quiere cerrar entonces ah cuando está en su rhythmic hay una opción que dice order history ok cuando le pone así se va a abrir la la pantalla aquí de order history entonces la que va a pasar aquí va a haber cuentas perdón órdenes que están abiertas en el momento entonces aquí mismo también le puede hacer ahorita como no tengo una verdad no 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 tengo opción pero cuando esté una orden ahí hágale a la derecha con su mouse y va a haber una opción que dice close all trades que cierre todas las las inversiones y la 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 selección y se cierra y ya es todo ah no le puedo dar un ejemplo porque no tengo una una orden que no abierta ahorita en en rhythmic pero eso es la la como como se como se hace tiene que ah el botón de la derecha en su mouse como se dice va a haber una opción que dice ah close all trades o algo así cancel all trades no me acuerdo la el el lenguaje exacto que dice pero va a decir close all positions creo en flatten va a decir close all positions cierre todas las posiciones y y es todo entonces ah como le digo hay 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 diferentes opciones de de cómo de cómo cerrar ah aquí ah sub una orden que que a veces se quedan como atoradas y no no sé qué pasa y a veces tenemos que usar lo posible para que cerrarla porque si no esa orden se queda abierta y podemos ganar dinero y podemos perder y raramente en la vez es que nos ayuda no 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 regularmente no no dejar una orden abierta entonces ah ya cubrimos Apex Apex Trader Funding y cómo agarrar su descuento de 50% ya hablamos de ah Ninja Trader cómo ver que nomás tenga una 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 instancia de su software nomás una tiene porque si tiene más de una va a haber problemas va a tener múltiples órdenes que va a causar muchos problemas para ustedes les enseñé cómo cerrar una orden que no se quiere cerrar les enseñé cómo cambiar el tamaño de la vela también les enseñé cómo guardar su 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 configuración también les enseñé cómo guardarla y y y como se dice buscarla en el futuro si algo pasa la computadora empieza de nuevo abre su Ninja Trader y puede buscarla y fácil su su configuración y todo va a estar ahí quiero que para para terminar esta noche porque no quiero que este video sea tan largo y y yo sé que estoy cubriendo mucho muchos temas pero quiero voy a abrir mi mi YouTube aquí déjame mover mi pantalla de aquí para que para que me puedan para que puedan ver mi pantalla aquí ok ya la moví aquí al centro de la pantalla entonces esta mañana grabé mi video de de mis inversiones en el NASDAQ si se fijan les dejo aquí el tamaño de la vela entonces yo uso el 25 20 y 5 entonces ese es el tamaño de la vela que yo uso regularmente ok cuando es cuando hay mucha volatilidad no se metan al mercado porque esta vela no es bastante grande cuando mucha volatilidad necesitamos una vela más grande como 25 5 30 10 o hasta 40 10 algo así más mucho más grande pero yo como ya ya sé cómo usar esta software yo sé cómo cómo entrar al mercado y tengo buena tengo buena suerte tengo bastante práctica y por eso cuando ve mis videos de mis ganancias porque yo ya ya tengo como un año casi ya usando esta software entonces ya me la sé como de de como dicen de frente de atrás y todos todos lados ya me la sé entonces para mí es fácil pero yo sé que ustedes que apenas están empezando usar esta software no va a ser tan tan fácil o intuitive que dicen en inglés entonces yo les voy a enseñar cómo yo veo mercado qué qué lo que busco y ya de allí ahí hago mis decisiones en cómo voy a entrar en el mercado yo me espero el mercado abre las nueve y media a tiempo de nueva york en la mañana yo me espero como unos cinco a diez minutos pero a veces menos a veces me espero unos tres minutos y entro a veces me espero más depende en el mercado y lo que estoy viendo ok entonces esta mañana grabé este video si no lo han visto por favor vayan véanlo yo sé que están estoy hablando en inglés pero el concepto que les voy a enseñar aquí se lo voy a explicar en español entonces como vio en el relojito que se vio allí verdad todavía el mercado todavía no habría faltaban como dos minutos entonces yo tengo aquí tengo que llaman el toolbar ustedes los tienen acá en NinjaTrader entonces yo lo tengo aquí al lado porque tengo esta toolbar que se dice esto como dice en español pero la puede obtener de aquí también nomás la oprima ahí haga clic y puede agarrar la opción entonces yo usé esta de aquí que es un rectángulo y luego ya de allí nomás le hace el clic baja el mazo hasta donde lo quiere y ya se queda la imagen es una idea para mí para ver cómo está el mercado en la mañana ok entonces lo primero que vi que el mercado está en esta región desde siete y media tiempo central verdad en tiempos de donde yo vivo son como las cinco y media de la mañana entonces como unas dos horas antes del mercado abra no me ha pasado esto entonces no no me interesa a mí entrar en un mercado así porque no no hay mucha acción el 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 Ripper Pro Ripper X Power Ripper esos software usan cuando hay un cambio de dirección para entrar al mercado entonces como ve aquí no no hay oportunidad para que el software entre si entra entra aquí pero mira sube para arriba entonces no es buena idea puede entrar aquí posiblemente gane pero poquito si entra aquí se le va a ir para el otro lado no es buena no es buena idea puede entrar aquí y puede ganar poquito entonces no lo recomiendo y les voy a enseñar qué es lo que recomiendo yo entonces lo que yo hice esta mañana lo voy a lanzar poquito para que no se esperen tanto le voy a lanzar el video ok le hago pausa entonces perdón perdón es que esto es en vivo aquí que estoy grabando mi video en YouTube para ustedes ok entonces yo le digo que es mi mi setup le llamo mi mi entrada personal que 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 yo les enseño a todos que ven mis videos es esta es la la entrada que gana ok cuando yo prendo mi software cuando yo la activo me espero para esto y les enseño entonces lo que pasa lo que yo espero es que ven estas líneas de aquí son trend trend lines esto nos está dando dirección como para dónde va el mercado verdad si el la pantalla de aquí se ve del color gris y y el movimiento es para arriba entonces el el la 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 software va a agarrar la orden para arriba entonces va estamos esperando que este precio suba para arriba de estas líneas que están marcando aquí ok entonces van a ver la aquí en acción lo que esto pasó esta mañana entonces como ven aquí subió para arriba y ya estamos ganó entonces es lo que lo que lo que les digo yo a todos mis visitantes que vienen a mi a mi canal aquí en youtube les digo espérense hasta que vean esto si se está arriba de las líneas entre pero también tenemos que esperar que suba esta zona que vimos antes pero ya cuando suba esa zona para arriba o para abajo préndalo y va a ganar va a ver hay otra también a ver si se ve aquí ok aquí está perfecta y como le digo yo le digo que se llama mi setup pero no sé cómo se dice en español pero eso se aparece bastante veces no tiene que esperar mucho tiempo porque aquí les voy a enseñar el siguiente ejemplo ok aquí aquí cuando ve el software que entró aquí de aquí mire las líneas marcando están aquí el precio está abajo el color ahora es morado que significa que el mercado va para abajo entonces cuando ven eso pueden prender su su software y entra a la la orden y como ven aquí mire ganamos otra vez entonces cuando cuando primero entra al mercado hay que buscar la oportunidad que nos va a dar la mejor oportunidad para para lograrlo nuestra meta que queramos hacer ese día 500 dólares mira aquí ya vamos como casi 400 y nomás entramos dos veces una y dos y ya casi ya para entonces si 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 aprenden algo de mi video esta noche espérense que que nuestra orden esté arriba de esta zona como les enseñé al principio o que esté abajo de la zona ok les voy a enseñar otro último les voy a enseñar otro último ejemplo que pasó más o menos como casi al fin aquí es perfecto aquí es aquí ok entonces este orden que pasó es un poco más riesgosa porque los los marcadores unos está arriba y otros está abajo entonces posiblemente el mercado va a seguir para arriba o para abajo pero yo seguí con mi software la dejé prendida para ver qué pasaba entonces como ven aquí déjalo no deja que que se mueva un poquito el video ok entonces cuando baja aquí va a entrar la orden y ya estamos aquí déjale hago pausa entonces ven que cuando ya entró la orden las líneas de marcador marcantes quedaron perfectas quedaron abajo el precio está abajo de las líneas entonces estamos esa es una buena orden de de nuestra de nuestra inversión y también como como vieron esta mañana llegamos a nuestra a nuestra meta que es aquí en la línea azul es el primer target first target que dice en su software en la configuración es el target 1 este es el target 1 entonces ya cuando llegamos al primer meta entonces ya lo que ya se se gane es extra es como dinero en el banco como dicen verdad porque ya es dinero aparte de lo que ya ya se ganó entonces como digo si estas líneas están así su software la puede dejar activada hasta que sigue bajando 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 y ya cuando ya llegue a su meta puede parar no siga pare y ya esto al siguiente día igualmente busque su aquí como les enseñé aquí hay que ver que está pasando en el mercado si se ve así no entre porque no hay mucha oportunidad para entrar a nuestro a nuestro software pero ya cuando ve movimientos así grandes que que hay mucha mucha distancia en los diferentes movimientos ya es buena buena oportunidad de entrar porque ya 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 el mercado ya se está moviendo como debe de ser o no como debe de ser pero es 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 una mejor como se dice scenario no sé cómo se dice en España pero es una buena oportunidad para nosotros porque el mercado se está moviendo para arriba o para abajo pero no importa porque la software puede entrar para arriba o para abajo no importa lo que queremos son movimientos grandes para poder ganar ganar nuestras ganancias y seguir y seguir nuestras inversiones y como ven aquí miren los movimientos grandes aquí entramos aquí la software entró y ganamos ganamos acá ganamos acá entonces ahí hubo buenas oportunidades esta mañana pero como les digo me esperé ya cuando vi el movimiento grande para arriba o para abajo activé mi software y la dejamos ir hasta que ya estamos listos llegamos a nuestra meta ya y ya y hay que parar entonces creo que eso va a ser todo por esta noche gracias a todos ustedes por ver mi video mi primer video de enseñarles un poco aquí sobre Apex Trader Ninja Trader Rhythmic como activar su software y ver el mercado antes de activar nuestra nuestra software porque el software cuando ya la activa el software hace todo verdad es rápido y sabe hace sus decisiones pero usted tiene que hacer la decisión de cuándo activarla y cuándo apagarla entonces esas son las únicas dos cosas que usted tiene que hacer y si no lo hacemos con pensarlo un poco posiblemente nos podemos meter en un problema que no queremos perder por no esperarnos es mejor esperar porque el mercado no se cierra hasta las 4 o 15 creo a tiempo de Nueva York y abre las 6 y media a 9 perdón 9 y media de la mañana entonces hay bastantes horas para ustedes de poder entrar al mercado y si usted usa como el NAS o cualquier otro mercado que usted le guste invertir está bien pero las ideas son iguales las ideas son iguales hay que esperar hasta buscar nuestra oportunidad de activar la software entonces eso va a ser todo por esta noche como les dije muchas gracias a todos ustedes gracias por ver a mi canal de YouTube eso significa mucho para mí cuando yo cuando yo empecé como hace casi un año ya llevo casi un año con este canal pensé que nadie iba a visitar no pensé que alguien iba a ver verdad porque quien va a verme a mí quien quiere oír lo que tengo que decir pero sí ya casi ya llevo casi mil subscribers que dice y ya voy ya voy para allá casi quiero llegar a dos mil entonces si usted es la primera vez que viene a mi canal por favor hágale subscribe y like a este video y la campanita de aquí que se ve aquí de aquí oprímala también para que cada vez que yo pongo un video le va a ver la notificación y venga a ver mi video pero si ustedes pueden suscribir a mi canal sería sería algo tremendo para mí y los aprecio mucho y eso es todo buenas noches y hablamos a otro día que los vaya bien chau